Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en Panamá hace dos días que acabamos de terminar nuestro taller y os quería enseñar una vista tras cámaras y algunos ejemplos de las imágenes que conseguimos. Tuvimos un grupo fantástico, tanto de modelos como de participantes y estoy muy contento con el resultado que tuvimos a lo largo del día. Fue muy intenso, pero muy, muy divertido. Nuestros próximos talleres son a partir de ahora, en abril, el día 29, estamos en Miami. Luego a mediados de mayo estamos en Cancún, México. Y en junio empezamos ya con los talleres de verano en España y las fechas las tenéis por aquí escritas en la pantalla. Si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, lo más fácil es encontrarme por email paco.pacoalacid.com o podéis escribirme un directo por Instagram o cualquiera de las otras redes. Así que bueno, echadle un vistazo a lo que fue nuestro taller en Panamá. Espero que os guste y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.